Ya mucho se ha mencionado sobre el poder del dinero Es un tema muy trillado, pero también verdadero Y a veces pa' conseguirlo hasta les rajan el cuero Poderoso caballero, eres todo un gran señor A veces das alegrías y a veces causas dolor Pues casi a toda la gente la deslumbra tu color Si el dinero es abundante, genera muchos amigos Hacia la gente importante y hasta les hacen corridos Pero si algún día les falta, los dejan en el olvido Cuando hay dinero hay poder Y muchos presumen de eso Hasta llegan a creer que es de ellos el universo Pero aunque tengan dinero Del más allá no hay regreso Con el poder del dinero Puedes comprar sin medida Puedes comprar voluntades Pero jamás una vida Porque esa Dios te la da Igual que te la retiras Poderoso caballero Aquí va mi despedida Si yo tuviera con qué Compraría dos o tres vidas Las de mis padres queridos Y el amor de mi vida